hola a todos qué tal buenos días en esta súper mañana fresca y sombría quería mostrarles cómo ve el avance del proyecto he dejado de hacer vídeos más o menos hace unos cinco meses y me siento un poco no mal sino que me hubiera gustado seguir haciéndolo seguir este registrando el avance bueno no quería dejar pasar más tiempo ahora que me di cuenta que debe seguir haciéndolo pero bueno primero empiezo mostrándoles la estructura esa es la estructura del mismo vídeo o de los mismos vídeos anteriores que hice ahí está mi perro britos y bueno él es mi compañero de esa aventura y a la izquierda está una pequeña estructura que hicimos para la cocina esto lo hicimos con ayuda de de algunos amigos de mi papá de mi amigo ricardo que tal vez venga a ayudarme mañana pero bueno esta va a ser la cocina ahí está la aquí está la estructura para hacer la la tuchpa se le dice aquí que es una especie de mesa que tiene una plataforma de barro o tierra y encima de eso ya irían estos ladrillos ahí hemos estado haciendo la el fuego para cocinar los alimentos las veces que veníamos acá a pasar la noche y bueno la estructura la hicimos con bambú que como sabemos es un material muy resistente súper resistente y le puse calaminas y le puse calaminas porque aún la idea de techar con hojas es un poco difícil es un poco es cuestión de ir aprendiendo la más porque de ir aprendiendo perdón la técnica más y bueno no encuentro mucha hoja de palma una hoja de palmera en este caso que es lo que utilizamos para hacer el techo no pero a mí me parece increíble cómo quedó la estructura del techo para la cocina así que todo está yendo súper chévere súper súper este súper bien aquí también le puse calaminas al techo de la pérgola en los vídeos anteriores parece como estaba te echando como estaba poniendo las hojas en el techo no pero era una cuestión de de sólo dar sombra porque cuando llovía nos mojábamos todo y era un era un caos era terrible no ahora por lo menos ya podemos protegernos de la lluvia todo está muy bien todo está súper súper bonito ahí tengo una hamaca vengo a descansar los fines de semana trabajo en la ciudad ahora para seguir generando ingresos y poder este seguir con el proyecto no esta es una pequeña banca de bambú que hicimos la cual está increíble porque nos sirve mucho aunque le falta un mantenimiento pero bueno bueno esto respecto a la pérgola como les dije el proyecto ya está bastante avanzado respecto a los últimos vídeos pero en realidad falta muchísimo que hacer falta un baño un baño seco falta una ducha no sé exactamente cómo pienso también poder este reutilizar el agua de lluvia ya veré un sistema como para poder este aplicarlo y bueno como pueden ver el césped o el pastito el gras como quieran llamarlo ya está súper grande súper desarrollado me parece increíble porque tú puedes venir acá y tender tú no sé una manta un colchón inflable y puedes ver la hermosa vista no miren esta hermosa vista en esta mañana sombría la vista aquí es increíble y eso es lo que una de las cosas que más me fascina no también también tengo algunas plantas que sembré y hace algunos meses que le dan este color al lugar que poco a poco le están dando más vida aunque vida que hay de sobra no me refiero al hecho de darle cómo lo explico de hacer de hacer ver que alguien está que alguien está cuidando está decorando un poquito el lugar no bueno también quería mostrarles algunas plantas que sembré esta planta se llama bastón del emperador bastón del emperador y tiene muchísimas este muchísimas flores rojas bonitas ya tiene más o menos unos 3 4 meses de sembrado está increíble ya está muy bien también se sembré algunos plátanos ya se están desarrollando muy bien aquí hay otro aquí hay otros más desarrollados y bueno como como podemos ver acá también hay más césped he estado retirando las malezas más grandes de acá aquí tengo una palta que las hormigas se la devoran como en todas sus hojas bueno acá hay otra palta que se está salvando no pero bueno esa es la idea no ir intentando probando las cosas la idea no es venir acá y ir contra la naturaleza sino aprender de ella es ir adaptándose porque los que somos los visitantes en este caso bueno seríamos nosotros no y bueno como pueden ver como pueden ver amigos va yendo bien todo súper bien aquí hay más césped sembrado tengo una palta más desarrollada sí y bueno me parece increíble como les digo esta es un creo que esta planta es un zapote aquí le conocen como zapote no sé cómo lo conozcan en otros sitios y aquí les muerto les muestro les muestro la perdón les muestro la parte trasera de la pérgola guau estoy muy contento alegre la verdad porque las cosas ya ya van este tomando forma todo está súper chévere he venido después de dos semanas el último el último fin de semana no pude venir pero ahora que viene después de dos semanas de más tiempo he visto ya el avance mucho más rápido no bueno aquí sembré un paico que no creció bueno no apegó no sé si sigue vivo sería cuestión de verlo esta es la plantita más se podría decir la que más está sobreviviendo aquí porque es la que más tiempo tiene sembrada y las hormigas le comían sus hojas volvía a rebrotar le volvía a comer las hojas es una sobreviviente que ya se ve que está ya mejor y bueno es un mango no quien no ha comido un mango el sabor del mango es increíble a mí me encanta aquí hay una paltita por ejemplo que las hormigas han comido sus hojas acá tenemos un ciruelo que lo trasplante de la chacra de mis abuelos y como pueden ver aquí les voy a mostrar esas cositas que ven ahí no se puede enfocar muy bien la cámara estas cositas que ven aquí acá están unas cositas rojitas rojitas perdón como les decía amigos estas cositas que se ven aquí bueno no se puede enfocar muy bien la cámara es el brote de la planta la plantita está rebrotando bueno no se puede enfocar muy bien y bueno así poco a poco amigos acá tengo más plátanos bueno ya tengo un coco que estaba muy bien pero como pueden ver las hormigas han devorado las hojas aquí tengo un pequeño sembradero se podría decir aquí sembré muchas plantas pero ha sido un caos porque las hormigas se han comido las hojas de las plantas han hecho que muchas plantas se sequen y bueno ha sido terrible no estoy luchando contra eso estoy viendo de qué manera no necesariamente química puedo hacer que las hormigas no se coman a mis plantas y bueno estaba leyendo último por internet que la menta es una una planta que que repele mucho a las hormigas no y hace dos semanas deje sembrando menta estas son las mentas todas estas plantitas son las mentas y la sembré la sembré por todo el borde del del semillero y me he dado cuenta que precisamente muchas de las plantas que ya estaban por secarse han vuelto a brotar la han vuelto a brotarle las hojas así que podría ser que está funcionando la menta podría ser una buena idea podría haber sido una una buena solución no estoy seguro si es que en verdad eso ha pasado pero bueno no esa es la idea que no necesariamente vengas aquí hechas químicos y que mueran los insectos no mueran las hormigas sino que de manera natural se pueda este hacer que las hormigas en este caso no se coman tus hojas o no se coman tus plantas no acá tengo muchas plantas en realidad estas por ejemplo son paltas esta es un se parece una cocona pero no estoy seguro este si es una cocona aquí tengo si no me equivoco esto es tumbo esto es este ajidulce hay mucho ajidulce como para regarlo en todos sitios acá tengo más tumbo que ya está sogueando y aquí me encontré con con algunas plantas de tomate que ya tienen frutos y me parece increíble ahí está la plantita de tomate 1 2 que tengo más 34 hay varias este varios tomatitos que se están formando y eso está increíble y bueno las hormigas también se comía un poco los tomates pero ahora están mucho mejor y bueno hay mucho por hacer eso es todo respecto al recorrido aquí esta hierbita que veo acá lo que vemos aquí es lo que intentamos sacar porque crece mucho y también me he dado cuenta que debajo de sus debajo de sus hojas entre las raíces y es donde viven las hormigas así que por eso estoy sembrando este pastito bueno aquí podemos ver más pastito todo está súper cool está súper chévere este pastito lo sembramos hace ya unos dos meses ya se está regando ya está sacando sus sus ramitas o no sé si llamar a ramitas sus raíces o sea se está abriendo ya está haciendo como una alfombra viva no y bueno eso era lo que les quería mostrar a no estoy olvidando me algo quería mostrarles el puente que hice hace como cinco meses que la voy a mostrar ahorita pero esto es más o menos la toma este la toma este horizontal que les voy a hacer de cómo está la pérdola no ahí están los perros jugando nuevamente britos y cuto cuto el perro pequeñito es el que se queda aquí en la chacra que vive con mis abuelos hay mucho que hacer señores hay mucho que seguir bueno que tenemos una yuca si tenemos una yuca ahí tenemos otra yuca y bueno es eso no es eso es seguir este intentando seguir aprendiendo y bueno estamos mis abuelos está al fondo justo ahí es el tambo de mis abuelos creo que ahora están haciendo fuego para desayunar y bueno ahora voy a ir a mostrarles la el puente y seguiré haciendo los vídeos más seguido para seguir mostrándoles el avance bueno ahora nos dirigimos al puente bueno amigos ahora me dijo al puente que hice de bambú hace más o menos unos cinco meses está aquí como pueden ver bueno he perdido el color increíblemente verde como el bambú que está acá que tenía no el puente cuando lo hice bueno sigue muy bien sigue siendo muy útil porque como pueden ver este era muy difícil pasar por este pequeño riachuelo sobre todo para traer materiales cuando traía bambú o algunas cosas ahora está bueno sigue muy bien sigue sin problemas aquí le han salido algunos brotes a estas pequeñas tiras que he sembrado perdón que he clavado y le han salido brotes aquí también todos estos son brotes del mismo puente de bambú es increíble como la naturaleza se abre paso no iba a pensar que de los brotes de bambú iban a crecer más plantas y bueno esto es respecto al puente ahí está el riachuelo de donde saco agua para remojar las plantas o hacer algunas cosas allá al fondo tenemos él se podría decir el sistema de cañerías que usa mi abuelo para llevar agua está al fondo bueno no se puede ver muy bien voy a intentar este hacerlo rápido ahí está el sistema de cañerías que se me vuelve para llevar agua y bueno amigos este es el puente que está todavía en uso está todavía operativo así que no hay ningún problema supongo que me durará un tiempito más y tendré que hacer otro no y bueno mientras tanto iré investigando cómo es el proceso de de hacer que el bambú se haga mucho más resistente y dure más tiempo bueno amigos esta es la parte final del vídeo se ha hecho un poquito extenso pero estaba muy emocionado por mostrarles todo así que bueno con esto finalizo este es el camino para para llegar a la pérgola así es como se ve a la entrada como les repito se ha avanzado mucho desde la última vez del vídeo pero hay mucho que hacer cada día no obviamente y bueno esto es todo señores y señoras bueno hay una mariposa muy hermosa que está volando esta es la vista del lugar y bueno la idea es seguir aprendiendo y aplicando los los conocimientos no los aplicando el aprende aplicando lo aprendido bueno me despido con esta vista y hasta el próximo vídeo